Vamos a ir a bailar Vamos a ir al velódromo abandonado, Morina de Segura Sigue la adrenalina porque parece que la bicicleta va a bajar Siguiente Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Cuando vas por la mitad lo tiene, porque si no coges velocidad Te quedas en la mitad ¿Cómo quedas en la mitad? Hago lo que puedo en función de la velocidad que puedo coger No puedo coger más velocidad, no es que cuando vayas ahí ya no puedes coger velocidad A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete!